Para los que se quedaron enganchados con la historia de mi hijo cuando fue a entrenar fútbol y no le gustó, no hay una parte pero sí hay una explicación de por qué él se comporta así. Recordemos que es un niño de 5 años que todavía no sabe bien qué es lo que le gusta. Otra cosa es que a él le gusta jugar al fútbol, o sea estar en una cancha y jugar al fútbol. Y cuando vas a entrenar no jugás tanto en sí al fútbol, lo que haces es aprender a dominar la pelota y que tu cuerpo agarre condición física. Pero bueno, Facu va a seguir jugando al fútbol y yo voy a tratar de buscarle algún otro deporte que sí le guste entrenar.